voy a hacer un videito de cómo van a instalar la aplicación a full viewer que es la que va a abrir los deportes en hd en ese stream ayer baloncesto usualmente soccer boxeo y ufc y ww algunos eventos pelotas nunca he visto ahí pero por lo menos la mba y se ve completa en hd este los boxeos mayoría los ponen ahí cuando son pelas grandes y los ufc y uno que otro evento de lucha libre lo primero que vamos a hacer vamos a ir al media fire con su botón del menú o el mouse van aquí a la esquina donde dice refresh folder contents o refresh si el caja fire stick va a decir algo distinto le van a dar refresh para esto necesitamos tres programas para que corra arena firma por favor el primero harán a favor river le damos a download el segundo es ese stream este que está aquí yo a casi todas las cajas y fire stick se lo ha puesto por el por si no lo tiene por lo instalan download y el último es mx player le dan a download luego de que estén descargados vamos a ir a la aplicación vamos a ir a la total commander vamos a ir a la carpeta download internal buscan la carpeta download y sobre la aplicación arena for viewer le van a dar a install ya yo la tengo instalada si no tienen mx player o ice stream hacen exactamente lo mismo yo creo que no la tengo descargada aquí te enseñe cómo se hacía pero igual cuando las descarguen el mx player y el ice stream si no lo tienen instalado lo descargan y lo instalan luego de que está eso instalado ya van a instalar ice stream mx player y arena for viewer arena for viewer lo abrimos ella va a comenzar a cargar este listado que ven aquí aquí le van a dar donde dice set my time zone van a escoger automática eso le va a leer el 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 horario de su área entonces esta aplicación esta aplicación que ustedes ven aquí corriendo que dice ice stream lo voy a cerrar para enseñarle cómo esa aplicación la abre sola ya ese stream paró ok vamos entonces el juego de los denver nuggets y los timberwolves yo escojo el 33 le dan back para que se les salga ese anuncio necesitan un buen internet para que esto corra ahora van a ver que ya pega a cargar no lo 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 piores esto utiliza torrents y van a ver cómo el internet está bien bueno aquí corriendo ahí es stream abrió el canal y mx player lo corre ahí lo pueden ver cómo está corriendo en hd esto es algo bastante sencillo pero haberlos ayudado ahora voy a enseñarle cómo se hace en otra aplicación dentro de CODE.